www.villamariavivo.com Vamos a empezar contigo si te parece Bienvenida a la República Argentina Bienvenida a Villa María Muchísimas gracias, estamos encantados de estar aquí con todos ustedes Buenas noches Felicidades por estos 50 años Estamos más que felices de poder ser parte de esta De esta gran noche, de esta celebración En esta apertura Y venimos con muchas ganas de compartir un poquito De música con todos ustedes Bueno, muy bien, te queremos decir también Bienvenido, ya que estás ahí Con tu hermano, ¿cómo va? Muchas gracias, muy bien, felices Creo que ya no podemos Con las ganas de subirnos al escenario El recinto, el estadio es maravilloso Y ya Moremos por hacer ecos de amor Con toda nuestra gente acá de Villamán Esa viernes de Villa María del Festival de Peñas Del Festival Internacional que tenemos este año Habíamos escuchado mucho de él Así que cuando nos hicieron esta invitación No podíamos resistirnos Y qué más lindo que poder estar en esta apertura Poder abrir con mucha energía mexicana Bien, bárbara Comenzamos con la rueda de prensa Primera pregunta Nombre y medio del que representa el caballero Hola, ¿cómo estás? 100.5 Echazón FM Horacio Reyes, mi nombre Bienvenido a la Argentina Bienvenido a Villa María Algo más de 10 años 2, 5 Grammys Latino 4 en los discos 6 Grammys Latino Esto habla de una trayectoria brillante En una década A ver, cuéntenme un poquito ¿Qué es Jess & Joy? ¿Y qué trae él esta noche a Villa María? Pues estamos cumpliendo 11 años de carrera Ahora coincidiendo con nuestro disco más reciente Que de hecho estamos nominados ahora Para la próxima entrega De los Grammys Americanos en Los Ángeles De hecho de aquí nos vamos para Chile De Chile nos vamos directo para Los Ángeles A la gala Estaremos por allá Esperemos que nos vaya bien Y pues estamos haciendo con esta gira Un besito más Una celebración de 12 años De canciones que hemos tenido la bendición De conectar con la gente Además de hacer lo que más nos gusta Y con este gira estamos dando una visita A 11 años de canciones que la gente ha conectado Y pues esta noche le damos un besito más Esperemos que no solo a sus oídos Sino también a su corazón Gracias A ti Muy buenas, bienvenidos De cada 12 estamos en vivo Justamente le damos la bienvenida Le preguntamos como mexicanos Sin duda por una cuestión internacional Y por una pregunta que no podemos obviar ¿Cómo toman el muro? ¿Cómo interpretan las teorías de Trump? ¿Y cómo están viviendo hoy este momento? Tanto en lo artístico, en lo político En lo social, en lo económico ¿Cómo los afecta? Somos ciudadanos mexicanos, norteamericanos Y este tema es un tema que nos llega muchísimo más Que a muchas otras personas en Latinoamérica Estamos justamente en la frontera Con madre norteamericana, padre mexicano Y antes yo creo que de verlo como un entorno de nacionalidades Logramos como seres humanos Nos parece muy triste que en este siglo Se sigan segregando, se sigan haciendo divisiones Ante diferentes razas Pero creo que es una oportunidad maravillosa Para unirnos, para unirnos como pueblo Y creo que estamos en un tiempo en el que Si la gente quiere crear muros Estamos aquí para hacer puentes Hola, ¿qué tal? ¿Qué van a frente a este canal 10? Estamos ahí en vivo también Para el público del 10 Quiero preguntarles ¿Habían escuchado del Festival de Villamaría? ¿Cómo lo vienen? ¿Dipustan ustedes? Porque tengo que decir que llegaron hace un rato ¿Cómo fue esto de la invitación? ¿Y aceptar de que esto viene acá? Pues a Argentina siempre nos ha encantado Habíamos escuchado del Festival de Villamaría Y que la gente es súper cálida No sabemos que aquí me da tan cálido también Y esperemos que la gente sea aún más Estamos ya con mucha, mucha ganas de... Yo creo que es tanto calor por la gente Bueno, seguimos ¿Hay ganas de tres? Sí Bueno, para la Cien Belvino Muchos saludarlos Una pregunta que le voy a hacer ¿Quién se quedó con el perro? Pues, yo creo que ese perrito Se fue quedando en muchísimos países En muchísimas ciudades Y es por eso que estamos regresando A darle un besito más Muy bien, seguimos acá adelante Chicos Bueno, bienvenidos Mario Oliveto de S.M. Génesis Orden y Visión En su trayectoria En su década de grabaciones Dos voces Pero en este próximo disco Y simplemente estamos dejando ahí Que fluya un poco No solo como lo hacemos con la inspiración Al momento de escribir nuestras canciones Sino también dejar que fluya Como nos damos a conocer con la gente Que conozcan también un poquito más De nuestra cultura Y de la misma manera Y de la misma manera lo hacemos con los duetos O con los tríos Porque hacemos un dueto Dejamos que fluya y que pase todo de manera natural Pero por ahí sí estamos planeando una que otra sorpresa Para la edición deluxe de Gomesito Massa Muy bien Seguimos con otra consulta En la conferencia de prensa De Jesse y Joy Que está con nosotros Este gobe mexicano Aquí adelante Y de Hceptions Aparece Pot�en A V Yo Yo Chino